¿Qué es la libertad condicional? Y es que Yolanda Saldívar, conocida por ser la culpable de apagar la vida de la cantante Selena Quintanilla, estaría entonces a un paso de poder optar por su libertad. Lo anterior pesa porque esto, a pesar de que ha ocurrido que a ella le dictaron lo que sería pena máxima por el delito que cometió contra la reina del Tex-Mex, ahora se le está dando esta oportunidad, está viendo una luz al final del túnel y realmente no parece justo que esto ocurra. Y es que esta delincuente de 60 años de edad está cumpliendo una condena de cadena perpetua y se entiende entonces que la cadena perpetua que se le fue impuesta en su momento terminaría el 31 de marzo del año 2025. Entonces, en ese contexto, el tribunal de Texas dijo que Yolanda Saldívar podría entonces tramitar lo que sería su libertad condicional por buena conducta. Sin embargo, la noticia no fue obviamente delagrado para nadie, no me incluyo en eso, ni siquiera tampoco para los fans de Selena, a quien le fue arrebatada su vida el 31 de marzo del año 1995. Ya para el año 2018, el mismo padre de Selena, Abraham Quintanilla, dijo a través de una entrevista que a la familia honestamente no le importaba si Yolanda salía en libertad. Y esto lo acusaba porque, según lo que él señalaba, la delincuente, aunque esté fuera de la cárcel, nada le devolvería a su hijo. O sea, le da muy igual si está dentro o fuera de la cárcel, pero da mucha impotencia ver este tipo de situación porque ella obró muy mal y entonces ahora le den esta opción por buen comportamiento de salir de la cárcel. Entonces, también Quintanilla se refirió que Yolanda está en un lugar seguro, señalaba él, porque 23 años después la tienen sola en una celda, alegaba su papá. El papá de Selena decía que no la dejaban estar con las otras poblaciones de la cárcel porque saben que allí le podrían quitar incluso la vida. Entonces, el padre de Selena justificó lo anterior a que él ha recibido cartas y la familia de Selena ha recibido cartas de otras mujeres que se encuentran también en la misma prisión que Yolanda y que le aseguran entonces en esas cartas, en esos textos, que quisieran poder acabar con la vida de ella, que ellas son mujeres que ya lo han hecho en otras oportunidades y que no tienen absolutamente nada que perder. Yo en eso sí no apoyo esa situación, yo pienso que ella debería estar detenida, ya cadena perpetua, pero perpetua de que no pueda salir y que simplemente de esa manera paga con lo que hizo. No lo va a devolver, no va a devolver a esa persona que tanto admiramos, pero de cierta manera es un castigo para ella, pero no quitarle la vida. Recordemos también que Selena perdió la vida en manos entonces de esta persona a la salida de un hotel de la ciudad de Corpus Christi, esto en Texas, y aunque lamentablemente sucedió esta noticia, su partida no fue al instante, su cuerpo no resistió la herida y mientras estuvo recibiendo la ayuda de los paramédicos, su corazón dejó de latir. Y así nos dejó un vacío a todas las personas que la admiramos y, por supuesto, a su familia, a sus seres queridos, que hoy por hoy comparto lo que dice el padre de Selena de que no les va a devolver a Selena, pero no sé si estoy tan de acuerdo con el hecho de que la dejen en libertad. Pero quiero saber mejor qué piensan ustedes al respecto, déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle a seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer. Suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.